Hola, soy Alfonso Bravo y hoy te quiero hablar del acuerdo comercial que se firmó esta semana entre México y Estados Unidos, el cual se dijo que fue en el marco del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, pero que en realidad lo entierra. Hoy, ese acuerdo es dañino para México. Se estableció en el sector automotriz reglas que harán que las armadoras salgan de México y dejemos a mucha gente sin empleo. Pero también se incorporaron capítulos nuevos al Tratado como el sector energético, como el comercio electrónico, que quienes creen que son los que tienen la infraestructura para explotarlo y a quienes nos va a perjudicar. Asimismo, se ha traicionado la tradición de México, país buen vecino, buen amigo, al haber hecho la negociación a espaldas de Canadá, dejándolo fuera de este tratado. Por ello, hoy yo le digo a los senadores de Morena, ustedes dijeron que iban a pelear por México. Es el momento. Ustedes son los que tienen que ratificar o no ese convenio. Yo les pido, voten por México y voten en contra de ese convenio, si es realmente lo que dijeron en campaña, es cierto. Si no, ya sabemos de qué lado están. Te recuerdo, yo soy Alfonso Bravo, sígueme en Twitter como arroba poncho guión bajo bravo y búscame en Facebook como poncho bravo. Gracias por ver el video.